Bueno, ¿cómo vamos a hacer estas delicias de pollo? Pues mirad, ¿veis? Parecen dos supashu de pollo Dos delicias, y esto es una alita Eso y eso es una alita Mira lo que formamos con una alita Los niños van a alucinar y aparte se lo van a comer de lugo Mira, aquí tengo Dos alitas, esas dos trozos, ¿vale? Que queréis quitarle Más grasa, le quitáis todo esto Aquí como no hay nadie a Reime, nos gusta que la grasita esta Está más buena todavía ¿Qué vamos a hacer? Hay dos partes Una, que esta es la parte alta del ala Que tiene dos huesos, tiene este y este Que le quitamos uno ahora Y esta que es la parte del muslito, digamos, del ala Que tiene la parte que más va a pegar el cuerpo Que tiene más Tiene más carne y nada más que tiene un hueso Pues entonces, con una puntillita bien afiladita Lo que hacemos es Desencarnarla de aquí ¿Vale? La vamos desencarnando de aquí Con cuidadito Sin prisa Pero sin pausa Como yo digo ¿Veis? Y una vez que ya la quitéis un trocito de aquí del hueso Ya va a ir sola para atrás Porque la vamos, o sea, la obliga a nosotros que vaya para atrás Vaya, no por nada Espero que se esté viendo bien Vamos descarnando aquí Ahí está Y una vez que ya nos ha quedado el hueso medio liberado ¿Veis? Aquí está todavía coido Bueno, pues un poquito más Ya está casi liberado Pues tiramos hacia atrás Así Así, con los dos deditos Con las dos manitas Agarraba ahí Como si fuera un tirasina ¿Veis? Plom Y ya tenemos aquí otro Y esta que tiene dos huesitos Pues le quitamos uno Este sería el hueso más grande Y este el más pequeño Le quitamos el más pequeño Abrimos aquí Liberamos el más pequeño Ahí está Y una vez que liberemos el más pequeño Mirad, hacemos así Para atrás Y el hueso pequeño Queda totalmente liberado Y se queda una milla agarrada Le pegáis aquí con el cusillito Ahí está Ahí te quiero ver Ahí está Le tiráis aquí Le dais media vueltecita Y hueso fuera Ahí está No va a querer salir el león Venga, hueso fuera Pues ahora La misma operación con esta Vamos descarnando de aquí Que nunca me lo he dicho Hay que ir descarnando del hueso Nada, que veamos un poquito el hueso Una mitad liberado Pues le tiramos para atrás Y hacemos unos supasus de pollo Que los niños van a alucinar Y ahora con la salsa Con el aliño que lleva Vamos a cerarlo Lo tenéis en la nevera Y ya aluciname el vinillo Como yo digo Ya tenemos aquí el hueso liberado Pues para atrás otra vez Lo cogemos aquí Y lo volvemos Ahí está Mirad Esto está Después nada más que se coge El hueso Así Y a comer ¿Veis? Hacemos otro Para que lo veáis Vamos a hacer otro Más rapidito Bueno, más rapidito Porque lo voy a hacer yo Porque yo ya le tengo El truco del almendruzco Pero vaya Este es el grande Ahí está Aquí tenemos el grande Y le tiramos aquí Les quiero ver Le damos la vueltecita ahí Como veis Se queda la piel dentro Y esto después está Curgiente Que te muere Vaya Ahí está Y este Como he dicho El huesito fuera Así Y veramos el hueso Que va suelto Que es este el que va suelto Digamos Ahí está Tiramos para atrás Así Uuu Plom Ahí está Hueso liberado Tiene su trabajillo Pero Ya veréis Que el resultado Os va a gustar Sobre todo Ya digo A los niños Y mayores Esto les gusta a todo el mundo Esto liberado Y aquí por lo mismo A descarnar 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 Un poquito por aquí abajo Y ya se nos queda Hasta arriba Que le queréis quitar Un poquito más piel Como he dicho Le quitaré más piel Que no Pues nada No pasa nada Ahí está No veis Le he pegado un toquecito Al kiosk Y eso que estoy llevado ¿Veis? Una vez que podamos Coger el hueso Ahí está Ya simplemente Tirarla hacia atrás Y se hace la pelotita De carne Aquí arriba ¿Veis? Ahí está Perfecto Ahí Ahí tenemos otra ¿Veis? Pues ahí está La explicación esa Bueno Pues vamos a liñarla Vamos a liñarla Ya tenemos toda esa Delicia La vamos a llamar Delicia de pollo Vamos a darle Un poquito de sal Ahí Un pelín Por aquí Más Ahí está Vamos a darle Su sal de onda Aceite de oliva virgen extra Toquecito al kiosco Es que eso no puede faltar Yo creo que con eso va a valer Vamos a darle Un poquito de comina molido Ahí Como media cucharadita Un pelín más Vamos a darle Un poquito de ajo en polvo Perdón Sí Esto es a Ajo en polvo Un poquito Vamos a darle Un poquito de cebolla En polvo También Esto está espectacular Ya me lo diréis a mí Cuando me hagáis Le vamos a usar Un poquito de pimienta negra De esta Que viene ya Molida Un poquito Ahí Pimentita Le vamos a usar Un poquito de cúrcuma Un poquito Ahí Le vamos a usar Un poquito de pimentón dulce También un poquito Una cosita como esta Le vamos a usar Un soleón de queso Si lo tenéis queso Lo podéis usar Zarza barbacoa Que también le viene muy bien Un soleoncito Aquí te quiero ver Y le vamos a usar Ya por último Dos deditos De un vaso De vino Ahí Buah Y esto es Bueno Que voy a decir Yo lo que he hecho Esto si lo podéis Dejar de un día Para otro Alineado Meo Que no Un par de horitas O tres También con la liña ¿Cómo lo podéis hacer? Pues esto después Lo podéis hacer Al horno ¿Vale? Lo podéis poner En una bandejita De horno O Lo podéis poner O lo podéis freír Como más guste Bueno Yo lo voy a maciar Yo lo voy a dar De un día para otro Así que Cuando volvamos otra vez Ya habrá pasado un día En la neverita Y esto Os digo yo Que está Me he venido Para delante Y no sabía Que estaba Metiéndome Por debajo A la cámara Miguelito Esto es un espectáculo Y luego Que ande Luz Se acompaña Con una salsa Barbacoa Con cualquier Salsita Con una simple Magonesa Y queda Espectacular Se me olvidaba Que aquí no ha pasado Nada Yo particularmente Mirad De mi amigo Pepe de Monda Un poquito De miel Una cucharadita Sopera De miel Que esto le da Un gustazo Tremendo Esto le da Un gustazo Y me da La miel De mi amigo Esta Esto es Vaya Gloria bendita Esto es Gloria bendita Pues nada Esto Le vamos a poner Un papel film Y a la neverita Yo como he dicho De un día Para otro Vosotros Si tenéis Que hacerla En el día Con tres Horitas Que estoy macerando ¿Vale? Mirad Esta pasta Se le pega Albo con la garita Y se queda Tremenda Y ya Como está en su punto Nada más que Acompañarla Con la salsita Que vayamos A utilizar Mirad Que espectáculo Ya se me está Haciendo la boca Agua Miguelito Que malo eres Que malo Hasta mañana Bueno pues mirad Al otro día Como la vamos a hacer Con una salsa Barbacoa casera Pues aquí tenemos Los ingredientes ¿Vale? Que son Pibienta negra Molida Un poquito de comino Un poquito de galera En polvo Miel Azúcar moreno Naranja Quechup Mostaza Como no tengo whisky Porque aquí en casa No somos bebedores Un poquito de Coñal Y vinagre De manzana ¿Vale? Y vamos a hacernosla Ya ¿Cómo la vamos a hacer? Pues mira Ponemos un casadito Vamos a enfocarlo Aquí para abajo Ponemos un casadito Gracioso Y le vamos Echando Todo el ingrediente Echamos el queso También según La cantidad Que vayáis a hacer ¿Vale? Yo Como sé Lo que voy a hacer Para la alita Para la delicia Esta de pollo Pues Sé más o menos La cantidad Vinagre de manzana Ahí Un chorocito bueno Perfecto El poquito de coñac Si no coñac Un poquito de whisky No pasa nada Un peli Un toquecito Tampoco lo vamos a poner Aquí pelotazo Se va a poner El tío pelotazo Un chorrito De Eh Quieto Ahí está De mostaza Azúcar moreno Le vamos a Asar Aquí hay aproximadamente Una gusaradita y media Debe asar Una gusaradita Nada más Se me ha olvidado Hay que echarle Un pellizquito De sal Ahí Un pellizquito De sal Vamos a echarle Un poquito De zumo De naranja Abrimos Abrimos la naranja Y como veo que no tiene Apenas Bueno Aunque no tenga Huesitos Como yo digo Siempre hay que curarse En salud Un chorrito Ahí Un chorrito De naranja Perfecto Le vamos a asar Canela en polvo Un poquito Comino molido Otro poquito Pimienta negra De recién molida Bueno De recién molida No Esta está Molida ya Esta de recién Molida Tiene poco Ahí Un poquito Y Una cucharadita De miel Esto Lo vamos a poner En el fuego ¿Vale? Al fuego Y le vamos dando Con un Con una varilla Ahí está Hasta que se nos haga La salsa Barbacoa Ahí lo hemos puesto Ya todo A fuego medio ¿Veis? Ya está empezando Por ahí A chuchuchú Pues con un Ahí está Esto lo vamos moviendo Se nos va a ir evaporando Lo que es el vinagre Esto se queda perfecto Esto está buenísimo Y le hacemos Una salsa Barbacoa Casera A ver Coloca Coyella Esto Chiquillo En el Coloca Coyella Esto Chiquillo Bueno Pues así Esta que nos Espesa Un poquito ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Llevo ya Tres minutillos Por ahí Mirad Ya va empezando A hacer Y burbuita Ya se van a ir Ya se va a ir Espezando Ya se va a ir Espezando La ponéis Al gusto Cuando se enfríe Probáis Que le hace falta Un poquito más De azúcar De sal Que le hace falta Un poquito más De De lo que Le hemos echado Al gusto De cada uno Ya Estos son los ingredientes Suyos Los que debería De llevar En principio Después Esto es un mundo Bueno Pues esto ya lo tenemos Casi listo Mirad Ya va cogiendo Colores Y empezando más Cada vez más Es que he querido Encender otra vez El vídeo Para que veáis ¿Veis? ¿Veis? Cada vez Está más espesita A conseguir la textura Que vosotros queráis Bueno Mirad Yo la voy a hacer En la freidora Entonces Como la voy a hacer En la freidora Va a hacer Empanada Batimos Un par de huevos Si la queréis Hacer En el horno También se puede Hacer En el horno Tal como Están ahora mismo Que la vamos a ver Sacadas de la nevera Desde ayer Que las tenemos Macerando Pues simplemente Ponerla en un papel De horno Ponerla en el horno A 160 200 grados Y unos 15 minutillos Y estarían listas Que no Pues la hacemos Así Empanada Aquí tenemos ya La alita Perfectamente De ayer Ahí está Mirad Buah Tiene una pinta Espectacular La delicia De pollo esta Esto es una delicatriz Pues mientras que Se nos calenta la freidora Vamos haciendo lo siguiente A pelotita Ahí te quiero ver Maribel Ahí Al pan ralladito Esto los niños Lo que no son tan niños Vais a alucinar Porque se quedan preciosas En un platito puesta Con la Con la zarza Barbacuaca cera Buah Un espectáculo Lo que yo os diga Un espectáculo Esto lo hacía yo en Madrid En un restaurante Que estuve trabajando Después de venir Del servicio militar Pues allí me enseñó A hacerla Restaurante Comer y beber Se llamaba Comer y beber Tampoco se puso El dueño mucho Pensó mucho Va a ponerle nombre Al restaurante Comer y beber Ahí está ¿Veis? Así Vamos haciendo Con todos Mirad Ya la estoy terminando Toda Si por eso Por ver Que veis que alguna No se os queda La pelotita Pues ahora que estamos Haciendo lo que es El empanado Le damos la forma ¿Eh? Que se queda A lo mejor el pollo Por un lado Para otro Así en plan Más rarillo Pues cogeis Y ahora mismo Y ahora mismo con el empanado Es como le podéis dar La forma perfecta ¿Vale? Venga Bueno mirad Yo como me he dicho La voy a hacer En freidora Por tanto Vamos colocando Todas las delicias De pollo Aquí de pie Hasta que llenemos El canastito Hay que hacerlo En dos veces Lo hacemos en dos veces Tiene guasa El perrito Ni nada Vamos a ver Ahí Y así Tengo el aceite Puesto a 170 A 160 grados Que es lo que se pone Y ya está Aquecedores Y ahora la presentamos Veréis Que espectáculo De recetas Y como van a gustar A niños Y a mayores Te gusta a todo el mundo Ahora Y ahí va a pagar el caballo Como decía aquí Ahí Perfecto Mira, mira, mira Qué bonito Bueno, pues ya Como dice Doradla al gusto Bueno, mirad Ya tengo aquí Unas pocas sacadas Que os queréis Marcar un poco Marpegote Como decimos Aquí en Málaga Cogeis Un trocito De papel de aluminio ¿Ves? Y mira Que suelo queda esto Niño Ahí está Y se queda Y se queda Digno del mejor restaurante Es que Es un espectáculo Es un espectáculo Lo liamos De aquí Quiero ver Un poquito más Para arriba Para que se vea El palito Perfecto Y ahí está Y ahí está Mirad Así vamos a hacer Con todo Amarcando el pegote Bueno, pues mirad Esto quedaría así De esta manera Qué espectáculo Miguelito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aquí tengo yo Una que ha salido Más estropea Que la hagamos loco Esta ha salido Un poquillo más estropea No, no, no La zarza Barbacoana Porque la haga yo Esto está Mirad Ya se ha enfriado Esto está Tremendo Voy a probarlo ¡Oh, Miguelito! Está colombiana A ver, hijo ¡Madre mía! Pues nada Ahí tenéis Esta receta Muy graciosa Muy bonita Y está riquísima Además Y además Un puntazo Viene en visita Lo que sea Y si hay nenes Seguís a donde comer Mira lo que es Con la alita Qué bonito, Miguelito Pues como siempre os digo Espero que os haya gustado Que la hagáis Que me vayáis comentando Que compartáis el canal Y hasta otra Adiós Qué buenas Estas delicias De pollo Con las alitas Miguelito Qué buenas, hijo ¡Gracias!